Maseya, hecha por el sol y por las aguas, llena de gente feliz y acogedora y cercana de otros paraísos. Siempre reinventándose, este lugar ofrece experiencias verdaderamente auténticas en los sabores, en las aventuras, en su historia o en su propia naturaleza. Aquí puede ser escenario de grandes eventos o de un momento inolvidable. ¡Viva las nuevas conexiones! ¡Disfruta cada momento! Maseyo es hermosa.